La noticia que tiene COVID pues la recibimos en la casa, vinieron y me hicieron la prueba y efectivamente tenía salir positivo para COVID. Eso fue el viernes y el día martes me encontraba en los cuidados intensivos de la UCI. Duré 22 días luchando contra el COVID, en cuidados intensivos, con la gracia y la voluntad de los médicos muy buenos, muy excelentes profesionales que tiene la sala COVID. Es bien complicado, bien difícil manejar uno la situación, uno con COVID y sabiendo que uno está en el último punto de la vida. Fueron días muy largos, muy difíciles, pero nos llevamos un recuerdo muy bonito de todos ustedes y lo más importante, sacar a mi papá con vida gracias a todos ustedes los profesionales. Yo fui de esos pacientes que siempre fui sonriente, que aunque estuviera mal, yo siempre demostraba a ellos que estaba bien, a los médicos, a mi hijo, a mi familia, a mi esposa. Ellos siempre, yo sentía el apoyo de ellos. Decirle a la comunidad entera, al pueblo santandereano, que tienen que cuidarse, que es una verdad. El virus si está y no se va a ir ahorita, ni mañana, ni pasado mañana. Hoy, después de 20 días de estar mi papá luchando contra el COVID, en esta habitación, me pude dar el lujo de darle gracias a Dios y a la Clínica Foscal Internacional por llevar a mi padre nuevamente a casa. Hoy, muy feliz, saber que he vuelto a vivir de nuevo. Esta es una oportunidad más que le da Dios a uno. Gracias, comunidad, Clínica Foscal, Científico Foscal, Médicos Foscales, que me dieron la mano para yo salir adelante. Hoy, con nuestros compañeros de la Clínica Foscal, despedimos a James Aguirre, quien, después de vencer el COVID-19, regresa felizmente a casa. Quiero decirle a todos ustedes, el personal médico y el talento humano de la Clínica, lo valiosos que son, lo agradecidos que estamos por su entrega. Gracias, Dios los bendiga. Un abrazo de misericordia. Oro por ustedes. Gracias, Juan Pataza y sus hormigos. Muchas gracias. Gracias, Chávez. Gracias, Chávez. Gracias, Chávez.